Guanajuato es la quinta economía más fuerte del país. De acuerdo con Inegi, Guanajuato pasó del sexto al quinto lugar de los estados que más aportan a la economía nacional, lo que representa mejores oportunidades de empleo, ingresos, educación, salud y vivienda para tu familia. Este logro es gracias al trabajo y el esfuerzo de todas y todos los guanajuatenses. ¡Aquí sí crecemos juntos! Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. ¡Gracias!